Niños de papi que se queden en ansa Niñas de mami que se queden en ansa Que los locos salgan todos a la street Que las locas salgan todas a la street Niños de papi que se queden en ansa Niñas de mami que se queden en ansa Que los locos salgan todos a la street Que las locas salgan todas a la street Soy un monarca, ando guapo sin camis de marca Colegiadas me siguen porque saben quien la marca Saltan los comentarios en las vías de la city Como seguimos moviendo cuento con mi negro Hago drip, drip, me yonzi, homie easy Estamos en tierra, al cielo nos llevan babies Fuck shit, deja que gotee esta gota Que las niñas bailen hasta quitarse las ropas Estoy de locos, tengo los ojos puestos en pocos Hijas de papá ofrecen si las ramas viene el coco Soy una mezcla de placer, no se me puede resistir Enseña que venga a meter para fácil poder seguir Tengo el tacto, soy conejo pa' depredadoras Y lanzan cuando me muevo pa' comer a todas horas Mueve, mueve lo que tienes, lento, rápido si quieres Estas niñas del vallado anden y no saben con quiénes Soy un santo, yo no he dicho nada, solo canto Lo siento, yo no soy así, soy un encanto No me mires mal, mírale a mi talento Que culpa tenemos si soltamos lo que suelto Dream, 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 dream Niñas de mami que se queden en alza Que los locos salgan todos a las tri Que las locas salgan todas a las tri Drip, 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 drip Soy un baltense, molo mazo por ser de la costa Colegiadas me siguen porque mi voz suena pasta Saltan los comentarios en las vías de la city Como seguimos moviendo, cuento con mi bro Barovsky Y a mi como si nada, si presumes de ser nada Te mido y te encuentro luego, hombre vaya payasada Oye macho no la jodas, si no amogas vete en casa Que hay booty para todos men, no seas nenaza El ambiente es mortal, si despidas te intoxicas Como paso del SIDA no tiro con vuestras chicas Solo arrasco donde pica, después las dejo con ganas No me agarro cualquier clavo que tenga forma de nalgas Tú sacudete, deja que se mueva ese booty Y no pares hasta que el miembro la tenga dure Si quieres bailar, entonces ponte a perrear Me ha subido el colocón, listo para parrear Soy un santo, yo no he dicho nada, solo canto Lo siento, yo no soy así, soy un encanto No me mires mal, mírale a mi talento ¿Qué culpa tenemos si expresamos lo que suelto? Drip, 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 ey Niños de papi que se queden en el anza Niñas de mami que se queden en el anza Que los locos salgan todos a las tres Que las locas salgan todas a las tres, ey Drip, 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 Beast Inside Beats, the producer.